La asamblea hace rato que se estaba programada, tiene muchos temas. Una parte es enfermería, donde aparentemente se han iniciado unos cuantos sumarios. Están en contra del departamento de enfermería, así que vamos a tomar carta en el asunto sobre el tema. Otro de los temas sería, los chicos no entendían bien cómo era el trabajo de obrero y mestranza y nosotros tuvimos que venir a explicarles cómo eran, cómo eran los francos y todo eso, porque hay muy poco personal y están sobrecargados de trabajo. ¿Qué pasa con el arancelamiento? Bueno, el arancelamiento los chicos cobraron menos que el mes pasado. Hay el doble de personas de la gestión anterior, se sumaron el doble de compañeros para poder arancelar. Siguen cobrando lo mismo y ahora inclusive menos. Y los compañeros están preguntando que si llegan un minuto tarde o dos minutos tarde, no les pagan y no saben a dónde se va ese dinero. Nosotros les explicamos por ahí que se distribuye entre los otros compañeros, pero es muy poco lo que han cobrado. ¿Cómo continúa ahora el reclamo, luego de esta asamblea? Bueno, nosotros vamos a elevarle una nota, por ejemplo, al director, al departamento de enfermería, a la asesoría técnica. Aparentemente con una normativa, una normativa interna que saca al director, contradiciendo lo que dicen las autoridades de salud, se prende de esta normativa para no pagar arancelamiento a los compañeros de enfermería, sobre todo que sacan parte médico por tres días. O sea, con una sola falta por enfermedad que tienen, ya se les quita el arancelamiento. La normativa de salud dice que con tres días se puede quitar ese arancel.